Las viviendas están en riesgo de colapsar por las lluvias registradas en estos últimos días en Guayaquil. La fuerte corriente de agua arrasó con una parte de ambas casas, ubicadas en la cooperativa María Auxiliadora de la Flor en el sector de la Ladrillera, al noroeste de la ciudad. Son imágenes captadas por los afectados. La fuerza del agua arrasó con árboles. Gran parte de dos viviendas. La lluvia convirtió las calles en un río. Impidiendo que los moradores de la cooperativa María Auxiliadora de la Flor por el sector de la Ladrillera, al noroeste de Guayaquil, puedan salir de sus casas. Ya colapsó prácticamente una parte de lo que es la cocina, ya se me llevó. Lo que estamos viendo en este momento prácticamente ya no es nada. Si llevo parte de la cocina, mesa, silla, cocina, tanque de gas, ya no pude alcanzar nada porque parte del techo también se me cayó. Yo por coger a mis niñas no iba a dejar que se vayan las cosas, me lo prefería a mis niñas. Y eso fue lo que me sucedió. Otro morador señaló que las lluvias registradas en estos últimos días ha ocasionado estos estragos. En las dos casas, en la primera que estamos viendo aquí, ha sido socavada por la correntada del agua. Que fueron 40 minutos de lluvias fuertes. Entonces socavó y se arrastró la cantidad de terreno, como ustedes lo están viendo. Entonces está en riesgo aún. Todavía falta mucho. Está en riesgo. Está en riesgo el compañero porque se puso los sacos para asegurar el terreno y también han sido arrastrados por la correntada. ¿La otra casa qué le pasó? La otra casa pues se coartió, se cayó la mitad de la casa y los compañeros tuvieron que ser evacuados de esa casa. Agrega que lo registrado recientemente se debe a que en el sector hay trabajos inconclusos. Alguien quiere que le corresponde quitarnos ya esos tubos que están aquí. Esos tubos son los que dificultan para que fluya el agua. Esos tubos yo le calculo que más de un metro y medio cúbico de agua no pasa. Y sin embargo aquí pasa una correntada de 15 metros cúbicos de agua. Están preocupados que la etapa invernal aún sigue. Y como usted está viendo, está continuando y estamos empezando recién el invierno, estamos dos meses todavía enteritos que sigue el invierno. Entonces estamos preocupados, sinceramente estamos preocupados por lo que nos está pasando. Dios no quiera, todavía no hay periodos humanos. Los afectados por el fuerte temporal esperan ayuda por parte de las autoridades debido a que sus viviendas están en riesgo de colapsar en cualquier momento. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.